Saludos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eri Cervantes, soy psicóloga, tengo una maestría en terapia breve sistémica con enfoque en soluciones y bueno estoy certificada por el Instituto Milton Erikson de Guadalajara como hipnoterapeuta. Tengo el honor de invitarlos a que participen en la masterclass que llevaré a cabo el día 21 de este mes, dentro de una semana aproximadamente. Tenemos cita a las 5 de la tarde, va a durar dos horas, tiempo de México, horario de México. Para todos nuestros amigos que están en diferentes partes del mundo, Costa Rica, Argentina, Perú, Estados Unidos, Canadá, Europa, con toda esa gente bonita con la que he podido trabajar, con toda esa gente linda a la que me han permitido acompañar en sus tristezas, en sus dolores, del alma más que del cuerpo. Porque yo me pregunto, ¿podrás hacer con un médico y con una pastilla te quite el dolor físico? Pero ¿y el del alma? ¿Ese quién? ¿Cómo? ¿A quién te debes dirigir? En esos momentos de tristeza y desesperación, ¿con quién vas? Algunas personas van a la iglesia, algunas personas hacen oración, algunas personas van y hacen rituales, algunas personas asisten a psiquiatría o con el psicólogo, algunas personas simplemente aguantan y aguantan y soportan y soportan mucho tiempo. Todo lo que hagas para el bienestar, para tu bienestar, es bien válido. Todo lo que hagas. Y la idea de hacer esta masterclass es para que entiendas, para que amplíes tu conocimiento y sepas que tú escogiste estas experiencias. Así como lo oyes, tú escogiste estas experiencias. Hay muchos autores de libros que hablan de este tema. Y bueno, yo te puedo decir que comparto esa idea porque he atendido a más de 4.000 pacientes solo en terapia de vidas pasadas. Y me he llevado esa gran sorpresa. En un inicio, cuando empecé con todo este tema, con esta técnica, me sorprendía mucho, sobre todo por el crecimiento propio, el personal. Y se me hizo tan interesante que empecé a investigar, empecé a estudiar, atendí la mayor cantidad de personas posible. De hecho, dejé de contar cuando tenía atendidos como 3.000 pacientes, más o menos. Así es de que, bueno, déjame decirte algo. Por favor, deja de sufrir por lo que te sucede. De alguna manera lo planeaste. Eso es lo que vamos a ver en la masterclass. Para que sepas por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué la pena, por qué el divorcio, por qué el fraude. Nosotros venimos a este plano precisamente para vivir emociones. Por eso estamos aquí. Por eso nos cuesta tanto desapegarnos de la pareja que nos daña. Por eso nos cuesta tanto ponerle altos a los hijos. Límites sanos. Por eso nos cuesta tanto dejar el maltrato. Es que, ¿cómo voy a dejar a mi esposo? Es que, ¿qué va a ser si me toma tanto? Que si yo lo dejo, ¿qué va a ser? Todo el tiempo está alcoholizado, pero si yo lo dejo, nadie lo va a ayudar. Todas esas experiencias nosotros las vivimos. Pero, hay un pero importante. Tú eliges aprender a través de todo ese dolor y todo ese miedo, toda esa frustración y tristeza, o a través del amor. ¿Y cómo aprendo a través del amor? Si esto está tan difícil. Si este divorcio me está doliendo el alma, el corazón, el mismo cuerpo. Amándote. Y yo recuerdo hace tiempo, hace unos cuatro años, cinco tal vez, yo estaba en un lugar de California, en Estados Unidos trabajando. Y una persona estaba sufriendo mucho, mucho. De pronto ve, dentro de su proceso de hipnosis, de terapia de vidas pasadas, ve una entrada a una biblioteca con unos signos, unos jeroglíficos extraños, donde no entendía mucho de qué decía ese anuncio. De piedra grande, una puerta grande, entra y dice, hay muchos libros viejos, gruesos. Me siento y llega alguien y me dice que es mi hermana, pero no, no es mi hermana, yo no la conozco. Y le digo, no te preocupes, sigue, sígueme contando qué hace ella. Me trae un libro y lo estoy ojeando. Dice mi nombre al principio. Y le digo, qué interesante, ¿cierto? Imagínate tú eso. Qué experiencia tan bonita. Te cuento. Te platico que sigue. Ella abre ese libro y empieza a buscar y empieza a revisar que son todas sus experiencias en diferentes oportunidades, en diferentes vidas. Y ella estaba buscando dónde, dónde agarrarse para no sufrir tanto, para brincar ese paso amargo que ya era de años. Y yo le digo, ya que estás buscando en este libro, por favor revisa en qué vida fuiste una mujer o un hombre valiente, decidido. Y sí, justamente se fue ahí. Volteó, ojeó y encontró que había sido un caballero de la época medieval, donde luchaba y peleaba por sus ideales y los de su pueblo. ¿Te das cuenta? Y en esta vida que pasaba, quería seguir peleando, quería seguir luchando. Y está bien, pero está mal. Cuando no está bien enfocado, está mal. Porque ves a todos como contrincantes y dices, ¿qué tienen contra mí? No necesariamente tienen algo contra ti. Tal vez tú tengas algo contra ellos. Es importante entonces reflexionar, ampliar tu capacidad de insight y entender que esto es solo un aprendizaje, que no tienes que sufrirlo tanto. Que no tienes que batallar con esto, que no te tiene que doler para siempre. Tú puedes poner límites. De eso vamos a hablar en la Masterclass. Precisamente del plan que hizo tu alma antes de encarnar en esta vida, en esta experiencia. Me va a dar mucho gusto que nos acompañes. Recuerda, 21 de septiembre a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Un placer y un gusto para mí que estés ahí. Debes de inscribirte a través de WhatsApp con un mensaje. Ahí vamos a llevar nosotros un registro de las personas que se van a inscribir a partir del día 12. Se van a inscribir. Ahorita me han escrito, no sé, tal vez unas 40 personas, algo así. Pero les estamos recordando que es a partir del 12 de septiembre. Me va a dar mucho gusto verte. Si quieres revisar un poco más de información de todo esto, puedes revisar mi canal. Eris Cervantes. Puedes buscarnos en redes sociales también. Mi canal en YouTube. En Instagram también hay información. Me va a dar mucho gusto que nos acompañes. Por favor, pasa una linda tarde y aprendamos. Comprendemos y entonces cambiamos. Gracias.